¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el video? oh i need the condom i need the condom oh yeah we're good not a real drag feeler old flip or die what you if it falls it's going to buy you i'm going to drive by the neck okay now we got her all right tail we're on boys happy oh yeah oh oh i can't like it's there's nothing i can't oh 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 ¿Cuántos lindos es tu lindos? 20 20 ¿eh? ¿Cuántos lindos? ¿Cuántos lindos? ¿Cuántos lindos? Oh, we've got a dog now. ¡Ahora! I don't think I've ever caught a fish in Mexico on a spinning rod. Ok, Mario, no worry. I like to listen to the real. Oh, es para YouTube, así que no obtengo la copia. No se siente... Oh, I felt headchakes. ¿Puedo ser un jac? Uh-huh. ¿Quieres un jac? ¿Sí? No, ¿puedes ser? Quizás, tal vez. No, 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 no. Look at this rod, man. Ah, 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 ah. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! — I think it's a Spanish man. Doing the circles… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! 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 ¡You snag it! ¡Awesome! ¡That's why the fight was coming! ¡That's why it was fighting so much! ¡Hey, good job, guys! ¡Hey, Buddy! ¡Tails up! ¡Good job! ¡Pedda did the thing! Ahí está Get it pop You get it out Here, get it pop Why didn't you grab it? Yeah I told you that the green ones are good What did you say? Yeah Okay Let me show you a moment This one 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 This one